Yo jamás me imaginé que podía llegar a vivir en la playa, que era donde yo siempre había querido vivir. Y me decía, oye, pues vamos a checar las casas en Mérida. Y yo, a ver, Anto, a ver, ¿lo estás diciendo en serio? Y más porque realmente yo con mi mamá tengo una amistad de amigas, o sea, literal de amigas. Es, oye mamá, ocupo esto, ocupo lo otro, entonces, ¿saber que va a estar un poquito lejos de mí? ¿Sí me duele? ¡Hola a todos! Oigan, el día de hoy les quiero platicar, comentar, explicarles a detalle, detalle por detalle, por detalle, el porqué, el porqué, el porqué, de las cosas de tomar una decisión de irme a vivir a Mérida. Yo sé que es una pregunta que muchos se han hecho, me han preguntado que por qué, que si voy a dejar tantas cosas, que si voy a extrañar, que si me va a doler, que qué voy a hacer allá, que esto, que lo otro, y que, pues, todas sus preguntas. Pues bueno, recuerden que ya estoy casada. Creo que no te entiendo. Ay, si de continuo estoy hablando. A ver, ya. Recuerden que estoy casada. Ya no soy yo solita. Ya es mi esposo y yo esta pequeña familia. Entonces, por razones, motivos y circunstancias de tanto él, yo y lo que queremos los dos juntos como familia, y lo que queremos lograr, pues obviamente con todo el dolor de mi corazón, sí es una decisión difícil, a lo mejor no difícil, pero una decisión muy dura, que sí, sí la siento así en mi corazoncito. Pero, pues ni modo, ahorita hay que pensar en lo que queremos tanto José como yo, lo que queremos lograr. Entonces, aunque duela, aunque nos cueste, hay que tomar una decisión. Entonces, nos vamos a ver. Yo sé que estoy dejando muchas cosas, pero no nada más yo, también él. Estoy dejando mis trabajos. En su momento ya había dejado en la oficina donde yo trabajaba, desde mucho antes. Entonces, este, ahora en diciembre dejé el programa, que era uno de mis trabajos que más amaba, que me divertía mucho, que me pasaba el tiempo ahí, en el cual me distraía de mis cosas, de mis problemas, de mis deudas. Aunque eran 45 minutos, yo creo que eran los 45 minutos de mi vida o del día en el que más me divertía. Entonces, sí duele, pero... No, no hay que seguir. Pero lo que sí me duele ahorita muchísimo más, la gente lo sabe, los que me conocen lo saben, lo que más me duele es dejar, literal, a toda mi familia. yo sé que no los dejo por completo yo sé que no los dejo por completo yo sé que siguen estando ahí sé que yo también voy a seguir estando con ellos aunque sea alejitos pero la idea es venir a Monterrey no sé si se puede una vez al mes o cada dos meses o sea la idea que planeamos José y yo es estar visitando Monterrey seguido a lo mejor no todos los días porque obviamente son gastos pero sí estar visitando a mi familia a la familia de él, nuestros amigos entonces no es un hasta nunca Monterrey es un hasta pronto entonces por ese lado me quedo como que satisfecha pero el hecho de que pues yo estoy muy acostumbrada a estar con mi mamá a estar con mi familia que es un fin de semana carne asada nos juntamos todos en casa de mi abuelita voy a extrañar el hecho de aunque no hagamos nada un día cualquiera el estar sentada ahí con mi abuelita el estar sentada en la sala con mi mamá platicando y más porque realmente yo con mi mamá tengo una amistad de amigas o sea literal de amigas es oye mamá ocupo esto ocupo el otro entonces saber que va a estar un poquito lejos de mí si me duele y claro que la voy a extrañar mucho tanto a ella como a mis hermanos mis sobrinos mi cuñado mi ex abuelo bueno mi abuela a todos los voy a extrañar mucho pero ni modo estos son los sacrificios que uno hace y bueno no sé hacemos porque también José los hace José también deja una gran parte de su familia aquí en Monterrey deja a sus hermanos a su papá este nuestros amigos pero toda esta decisión la tomamos muchísimo antes de casarnos lo que ustedes no saben es que nosotros empezamos a andar en mayo junio julio como en agosto ya teníamos la idea mentiras no no miento miento alto ahí no nosotros empezamos a andar en mayo junio y julio y en junio éramos bien intensos la verdad o sea nos pasamos de lanza pero en junio el y yo ya decíamos que no vamos a vivir juntos y que esto y ven este yo me quedo en tu casa etcétera 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 empezamos así como que a vivir juntos desde junio yo creo o sea pues muy pronto porque nosotros empezamos a andar el día 20 de mayo entonces a principios de junio o mediados no recuerdo ya de cuenta que yo vivía ahí con él en una casa que rentábamos entonces ya después de que fuimos ahí viviendo juntos que nos fuimos acoplando ya decíamos los dos de que oye y si nos casamos y nosotros como que los dos como que decíamos que sí pero como que eh si me explico como que sí pero a ver qué pasa era aún así entonces en nuestras locuras este estamos que sí vamos a ver casas y que esto y que no sé qué y que la fregada bueno ay y se me hace quedando bien corrida ya bueno creo que ya me lo entiendo y si traigo rímel pues ni modo lloré un poquito se sabe que lloro este ¿qué pasó? ¿qué me quedé? ah ok ya este es de que oye pues vamos a ver casas y que esto y que no sé qué entonces en julio se sabe o bueno si no sabían mi suegra vive en Mérida ok entonces José me decía oye pues vamos a Mérida porque yo siempre he querido vivir en playa o sea mis sueños siempre es de que me vale mauser donde sea pero yo quiero vivir en una playa o sea era como que uno de mis sueños no sé si yo la cumplir o no pero yo quería vivir en playa me imaginaba así como que en la playa etc etc entonces me decía oye pues vamos a checar las casas en Mérida y yo a ver alto a ver lo estás diciendo en serio y el de que no que si vamos a ver las casas en Mérida y que esto y que el otro entonces pues nos alocamos y dijimos ok bah entonces en julio si creo que fue en julio vinimos acá a Mérida a lo mejor y ahí subió historias en esos momentos pero lo que no sabían es que venía a ver casas no venía como que de viaje en sí bueno realmente sí sí venía en viaje no seas mentiroso amonsen venía de viaje porque yo no conocía Mérida solamente veía sabía que estaba padre y que el otro y que sí y que no sé qué pero realmente yo no conocía conocía nada más Cancún que está aquí cerca entonces pues bueno me trajo para acá para que conociera lo que era Mérida este conocer la playa ver la tranquilidad que hay en Mérida y pues bueno empezamos a investigar sobre las casas y todo entonces fuimos de que una casa la otra y la otra y la otra entonces fue como que bueno esta sí nos gusta esta no tanto esto me gusta esta casa pero me gusta esto de la otra total hasta que dijimos ¿sabes qué? los dos ya nos acuerdan que esta casa es la ideal para nosotros o sea esta casa nos gustó a los dos el patio está padre este pues todo no les quiero adelantar mucho la casa porque después les mostraré la casa ok les haré un home tour o tour home no sé les mostraré la casa entonces no sé si les quiero adelantar pero llegamos a una casa y los dos fue como que de afuera y dijimos ok esta chida entonces ya como que la fuimos por dentro y que aquí está la cosa acá está la otra que el patio que eso entonces dijimos ¿sabes qué? de todas las que hemos visto esa es la que me gusta no puede que está bien entonces empezamos a ver más como quiera más opciones tenemos que ver muchas opciones siempre vean muchas opciones de todo y desean lo mejor para ustedes este total llegamos a un acuerdo de que ok va esta casa entonces nos regresamos a Monterrey y los dos de que segura que quieres vivir allá seguro tú no pues que sí no pues que el otro entonces pues bueno va esa casa entonces yeah y así fue como seleccionamos nuestra casita entonces fue algo muy bonito la verdad es que toda esta etapa de ir seleccionando como que las cosas tu casita ir empezando desde abajo está muy padre la verdad muy padre además que yo decía pues no bueno no decía pero yo jamás me imaginé que podía llegar a vivir en la playa que era donde yo siempre había querido vivir en una playa en cualquiera pero playa entonces se me cumplió gracias a mi mochito el mocho por cumplirmelo entonces eso fue cuando seleccionó la casa nosotros aunque yo quepate tiempo tiempo nosotros aparte de de haber visto las opciones de la casa seamos bueno aquí o en Monterrey pero como su trabajo de mi señor esposo es en Tabasco y él tiene que ir cierto tiempo a Tabasco o sea tiene que estar más pegado ahí ir frecuentemente etcétera etcétera vamos al carrito y listo allá tenemos familia allá nos quedamos allá todo entonces las opciones que hayamos de que ok si tú quieres estar más pegado a tu trabajo si estamos en Monterrey ah porque aunque digan no sé lo que ustedes quieran empalagosos chicles lo que ustedes quieran me vale pero mi señor esposo y yo siempre de los siempre de los siempre de los siempre de los siempre estamos juntos que si yo voy por allá él me acompaña que si yo voy por allá yo lo acompaño entonces como que de repente se me va el avión pero no pasa nada retornamos el tema retornamos no retomamos el tema este entonces decíamos si nos quedamos en Monterrey es un poquito más de gastos si queremos venir acá a Tabasco ¿por qué? porque es comprar vuelos y no nada más es el tuyo es más el mío más la típica inventada tuya entonces ves un vuelo en 300 pesos pero madatúa de mil y cacho vuelo de dos mil y cacho ay mamachita pues no verdad es gasto doble y luego es un vuelo no directo a Tabasco es a Villahermosa y de Villahermosa renta carro y que esto entonces es más chavo era más rollo y más gasto y más tantísimo pues bueno si se puede la opción de vivir en Mérida es más accesible más fácil de irnos a su trabajo cuando podamos y cuando queramos entonces dijimos otro punto para Mérida entonces ya ay el señor de la basura oiga no me interrumpa por favor bueno yo voy a seguir platicando no me importa si se escucha o no este ya cuando llegamos a Mérida que era Monterrey que ya dijimos ok dos puntos para Mérida este estamos platicando ahí ojo no teníamos planes todavía de que oye cuando nos casamos cuando hacemos la boda no nada de eso jamás en la vida nunca nos pasó por la mente ok no nada de eso entonces ay de hecho ay tengo miedo hoy un momento de mi abuelito cuando antes de que supiéramos que nos íbamos a casar José y yo estábamos jugando José y yo con mi abuelito de que abuelo me dejas casarme con José si le cae bien mi abuelito y José siempre se jugaban a molestarse entonces mi abuelito siempre decía no este pelado está bien feo y se reía él obviamente pues ya estaba grande y ya todo entonces entre José y yo nos reíamos y un día me dijo no si mi hijita ya casate con él y yo seguro abuelo si le cae bien si 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 y yo seguro no pues que está bueno entonces un día José en una libreta le puso de que acta de matrimonio así con pluma de que José monce testigos entonces pusimos mi nombre yo firme firmó José y le dijimos a molito ándele bolito ya firme y el de boladita dijo si te firmo si con él si cásate entonces ahí me llegó un recuerdito de que mi abuelito antes de que yo él y todo el mundo superamos que nos íbamos a casar José y yo él ya decía que me casara con José que lindo listo ya me puedo casar bueno ya estoy casada ya niña ya ¿quién se jodas? ya estoy casada bueno regresando al tema me fui me fui un poquito pero bueno regresando al tema es que ya estando en Monterrey dijimos bueno está bien entonces volvimos a checarlo de las casas y dijimos ok definitivamente nos vamos a ir a Mérida y esta es la casa entonces hicimos como ya el enganche entonces enganchamos nuestra casa no sé si se diga enganchamos pero me vale ya separamos nuestra casa ya habíamos separado la casa entonces pues bueno estaba muy padre muy contento bueno muy padre y muy contentos que estábamos los dos entonces esas emociones Fibra estaba increíble después este no me acuerdo no me acuerdo que fecha fue pero ya como en octubre no me la bañé me fuimos para allá no como en agosto ya era cuando entre José y yo decíamos oye pues que onda nos casamos nos casamos porque José como todo un hombre un caballero él siempre me dijo es que sabes que yo quiero llevarte a ir a Mérida a nuestra casa como mi esposa no te quiero ir a llevar para allá y que después nos casemos eso habla bien de ti entonces y yo así como que porque se sabe se sabía que yo jamás pues yo decía no me quiero casar y yo jamás creí que me podía casar entonces obviamente cuando ya después me quise casar fue porque conocí a él y vi muchas cosas que dije si me quiero casar entonces yo en ese momento estaba como que no puedo creerlo y yo bueno pues está bien entonces pues así quedó y me decía pues por el civil y yo bueno pues es que yo quiero la boda así que esté con la familia y todo y dice bueno el otro año lo hacíamos este año puro civil para irnos a ir a Mérida en puro civil casados y yo bueno está bien próximo año nos casamos bien no pues que sí entonces no teníamos ni fecha ni nada o sea solamente lo habíamos platicado o sea no llegó a una conclusión que ok y cuándo no nunca llegó a la conclusión de nada simplemente era algo que ya estaba platicado entonces así quedó y me acuerdo que cuando fuimos una vez a Macal bueno desde antes que fuéramos a Macal como una semana antes él ya me decía ay cómo te gustaría tu anillo y que cómo quieres y qué tipo de corte y yo no pues yo el que sea y él me enseñaba unos fotos en internet de que mira es que a mí me gusta esto y yo ah bueno si este está bonito y me gusta este que no sé qué entonces como que yo con las cosas que yo le decía él se dio la idea de cómo quería mi anillo que realmente así lo quería así tal cual me lo dio bueno es otro punto ¿verdad? pero fuimos a Macal y en una joyería me dijo ven 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 no sé qué me dijo mira estos anillos y yo aquí anda aquí hay gato aquí hay gato encerrado aquí hay gato encerrado a mí no me engañas algo estás robando entonces pues como que dije ay será cierto o será mentira pero bueno me dice mídetelos porque para esto yo menos él sabíamos qué número me diera para su información y cuando me quieran regalar soy cuatro punto setenta y cinco realmente soy cuatro y medio pero para que no me quede así tan apretado cuatro setenta y cinco ok número este total ya me midieron nos dijeron qué número era cómo lo quería yo ya se dio la idea de cómo físicamente me llevó para que yo lo viera así como que físicamente y me diera la ilusión o viera más o menos cómo se veía el anillo que yo quería así quedó total repito él y yo siempre estamos juntos nunca por nada nos separamos entonces llegamos a Monterrey pues X no compró nada no me decepcioné no nada simplemente era realmente algo que yo no esperaba yo no me imaginaba no nada entonces después de todo eso ya nos empezaron a mandar fotos de la casa de que mira ya van a empezar a construir aquí y que mira lo otro entonces como que ese nervio esa emoción ya estaba pero bueno entonces ya en octubre si mal no recuerdo a ver déjenme checo cuándo fue porque no me acuerdo a ver fue el 21 de octubre ya para el 21 de octubre yo la verdad es que yo no sabía ni me pasaba por mi mente ni me imaginaba que él me iba a proponer matrimonio y más porque ya habíamos dicho que puro civil lo hacemos chiquitos nada más tú y yo los papás y la familia más cercana y los hermanos y hasta ahí no más invitados entonces dije pues como eres algo chiquito pues no va a haber un anillo de compromiso entonces jamás lo imaginé el día que él me propuso matrimonio me lo llegué a imaginar cuando me tapó los ojos si no saben de qué estoy hablando hay un video de cuando me propuso matrimonio entonces lo pueden ir a ver ok para que sepan de lo que estoy hablando este ah cuando me tapó los ojos ahí sí dije será que me va a proponer matrimonio pero ahí lo llegué a dudar pero luego luego se me vino a la mente que dije no porque en qué momento va a comprar un anillo o sea no se me despeda de mí yo no había visto que se fuera a ningún lado porque siempre andábamos juntos o sea no había manera de que él haya ido a comprar un anillo porque pues no o sea siempre he estado yo con él entonces no ningún día se me zafó ningún día me dijo oye voy a ir a tal parte y no fue o sea no no entonces cuando yo me imaginé eso dije ni de puro chiste porque no se me ha despedado entonces no compro nada monse ni te ilusiones porque después iba a quedar yo como payaso ¿están de acuerdo? de que ay no propone el matrimonio y luego ay no era pues no ¿verdad? entonces no me lo quise imaginar dije ni de chiste es esto entonces yo dije nada más si le está metiendo ahí sabor al asunto de taparme los ojos y ya total cuando llego a casa de mi tía que me quita los ojos y que decían marry me y yo y yo no y yo pellizqueme porque esto no está pasando yo por favor no me lo creo entonces obviamente ya se imaginarán si no está en el video que les dije yo llorando así a más no ponerse y viendo que estaba toda mi familia y todo yo llore y llore porque les repito era algo que yo no me imaginaba nunca vi que él compra un anillo pues no justamente yo tenía razón jamás fue a una tienda a comprarlo sino que el muy listo lo mandó a pedir de Estados Unidos a que llegara acá a Monterrey entonces pues por eso nunca se me zafó nunca compró nada como él ya sabía cómo lo quería qué medida era qué tipo de diamante y qué no sé qué porque él creía que fuera un diamante muy bonito que realmente está muy bonito precioso que está venido este así habló la joyería lo pidió etcétera etcétera entonces así se lo enviaron entonces pues yo sabía que no se me había despegado pero pues él fue un poquito más listo y me lo mandó a pedir y llegó hasta Monterrey entonces me propuso matrimonio entonces para todo esto a nosotros nos iban a entregar la casa ahora en diciembre pero por X o Y razón se atrasó un poquito pero nosotros ya teníamos comprado nuestros vuelos para irnos el 27 para irnos el 27 de diciembre ya a Mérida ya para venernos para acá entonces era 21 de octubre cuando me propuso matrimonio y si ya me iba a vivir a Mérida el 27 de diciembre teníamos un tiempo muy cortito para casarnos entonces dijimos pues sí por recibir entonces un día en la casa me salió una una publicidad en mi Instagram de un jardincito que esto y que el otro que se podía ver accesible en cuestión de económico porque normalmente en las bodas te gastas un chorro de dinero yo no bueno sí sí pero no ok después les platico toda esta historia eh ¿en qué me quedé? ah bueno vi la publicidad y yo le dije mira cómo voy a hacer esto, lo otro, lo fregada entonces en lugar de ser un civil solamente dijimos bueno hacemos una fiesta pero chiquita o sea que nada más sea literal nuestra familia más cercana y unos que otros de los mejores amigos que tenemos que están más apegados a nosotros una por el tiempo porque pues como era muy rápido pues obviamente sale más caro ¿verdad? se invitamos a más gente entonces dijimos no algo más sencillo la familia más más cercana y así quedó entonces por eso nos casamos el 24 de noviembre porque así me daba la oportunidad de planear la boda mínimo en un mes entonces dijimos ok fue cuando dijimos nos vamos a casar hacemos boda fecha ¿cuál fecha? la verdad es que nosotros queríamos el día 20 de noviembre porque el 20 de mayo fue cuando cumplíamos meses nuestros bueno en los días 20 pero el 20 no me acuerdo en qué caía 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 el lunes y justamente creo que ese era día festivo entonces dijimos nosotros bueno la hacemos el día domingo 19 para que las 12 ya sea el día 20 y pues la gente que tiene que ir a trabajar el lunes como es festivo pues no van no se preocupan pero ya el salón el jardincito ya estaba ocupado esas fechas entonces dijimos bueno nos da un poquito más de tiempo una semana más para planear preparar y que todo esté listo entonces dijimos bueno no se pudo el 20 pues que sean 4 días después entonces el 24 y el 24 estaba disponible entonces dijimos no se diga más el 24 de noviembre nosotros nos casamos y nos casamos entonces pues bueno después le platico de mi boda pero mi boda fue increíble él y yo nos la pasamos increíble toda mi familia la familia de él todos nuestros amigos la verdad es que no, no, no fue otra locura estuvo increíble después le platico todas estas cosas de la boda entonces ya nos casamos y ahora en diciembre nos tenemos que ir a Mérida pero regresando al punto principal es que nos tuvimos que ir a Mérida simplemente porque como él tiene su trabajo en Tabasco pues obviamente como ya lo dije al principio nos queda más cerquita de Mérida que está viajando de Monterrey entonces esa fue una de las principales razones por las que él y yo decidimos irnos a vivir a Mérida y dos porque a él y a mí nos gusta pues la playita que acá está más tranquilo que es la ciudad más segura de todo México entonces pues eso nos gusta también más entonces bueno Mérida señoras y señores y este que más que más que más aunque si dejamos bueno él su trabajo es su único trabajo ahorita es a lo que se dedica su rancho en Tabasco yo si renuncio a todo pero pues la idea es buscar acá en Mérida que hacer como generar más dinero y que le pueda ayudar yo a mi señor esposo que también voy a estar ahí metida en su negocio no lo voy a dejar solo verdad que sí es que para los que no saben él me está viendo ahí entonces solo me está diciendo así y mira bien no vayan a pensar que yo no quería que saliera y que no nada pero el muchacho estaba viendo una serie estoy bueno está y dijo sí ahorita voy empieza tú y ahorita te alcanzo y por eso apenas viene aquí el muchacho lo que ya les dije es que si nos costó a los dos tomar como la decisión no porque nos doliera pero porque dejamos muchas cosas en Monterrey como la familia amigos trabajos de todo entonces les digo que si es difícil o sea si te duele es difícil pero es por el bien de los dos y de lo que queremos lograr si algo nuevo cambios en la vida como quieras son buenos así es todo cambio es bueno entonces pues que más es que ya lo dije todo es que ya estoy muy tarde no pues estoy bien todo lo que tú dijiste es un sí ay ni sabes ni sabes que tonto dije ah también les platiqué de cómo fueron las cosas que fuimos que nos hicimos novios en mayo y luego como siempre se ocurrió yo ya vivía contigo y que después nos alocamos y dijimos nos casamos pero como que no fue una decisión como que pero no no una decisión de que ok nos casamos como que una platiquita y que después checamos las opciones de que y si nos vamos a Mérida que nos alocamos que fue cuando empezamos a ver las casas este que más y de volada también vivos todo si de volada checamos todo y que ah y que nos casamos porque tú me decías que para irnos a vivir a Mérida querías llevarme como tu esposa y no nada más como novios a vivir juntos pues la idea era casarnos por civil nada más era por civil ajá sin bodas sin nada de nada así es es que ya platiqué todo eso y platiqué de ejemplo de que compramos la casa pero ahí todavía no no decíamos nada de casarnos el banco fue el que nos puso la feria ah claro eso es típico o sea pero ahí está nuestra casita pero es que me distrae me distrae todo loco ¿qué eres? este que ah que también les platiqué que antes de saber que tú yo y todo no nos íbamos a casar que una vez jugamos con mi abuelito que les dije que me quiero casar con mi abuelito quiere que me case con él y que te decían no no está enfermo y que firmele y que no sé qué y que quisimos firmar ajá fue una vez que dijo que sí que bueno sí ándale cásate con él y que sí sí quiero que te cases y nos hizo como un acta de matrimonio el testigo y todo sí pero el testigo el que es ay el padrecito y que mi abuelito bueno todo eso lo platiqué y que ya después de todo eso que el 21 de octubre que yo sin saber que me ibas a proponer matrimonio me propusiste matrimonio que tú muy listo más que yo porque les decía que yo jamás me daba cuenta si ibas a comprar un anillo o a verlo pero lo que yo no sabía es que lo había mandado a pedir de Estados Unidos entonces les platiqué todo eso pues obviamente por eso fue cuando fuimos a McAllen en el video que subiste tú una vez ah sí ese también está ahí ahí dice que te midieras un anillo y ahí yo opté y supe cuál era el número de dedo y supe cómo era el anillo que te gustaba más o menos quería ajá entonces es que todavía se lo platiqué y qué más les dije les dije que después como me propusiste matrimonio el 21 de octubre y nosotros ya teníamos planeado bueno que la casa nos entregaban ahora en diciembre y que nos íbamos a ir el 27 de diciembre porque ya teníamos vuelos entonces nada menos que va noviembre para casarlos para realmente irme como tú querías que me fuera como tu esposa que por eso fue la ropa la ropa la boda muy rápido que por eso le invitamos a tanta gente y todos decían está embarazada está embarazada ahora se entera del por qué nos casamos tan rápido no era ni porque estaba embarazada ni porque ¿qué más decían? por asco no sé por qué tanto decían pero no no era por nada de eso simplemente era porque nos íbamos a ir a vivir juntos a Mérida y ella me quería llevar como su esposa y pues yo como mi esposa entonces por eso fue la rapidez de la boda y y pues en sí eso eso es el motivo del por qué nos íbamos a ir a vivir a Mérida para hacer un cambio en nuestras vidas todo cambio es bueno y más que nada para estar más pegados al negocio de mi señor esposo estar ayudándolo y pues ver qué más podemos hacer aquí en un futuro entonces pues no algo más que quieras decir nada que ojalá y nos vaya bien allá ¿sí verdad? ajá ok porque no van a pensar que te pego o algo pues sí casi ay eso es mentiroso no nada que que nos vaya bien que nos gana en todo y para que vayan a visitarnos también a Mérida todo el mundo todo el mundo coste y si saben algo recomienden unas cosas en Mérida y todo eso los que la quieran seguir viendo o algo así que te llegue a un lugar donde se junte la raza o restaurant sí eso sí porque como literal vamos en ceros sin amigos no conocemos nada o sea mi suegra está allá pero pues en sí es que tú digas oye este lugar deberían visitarlo o algo pues la verdad es que desconocemos todo tipo de cosas de Mérida entonces si ustedes saben algo pues nos dicen en los comentarios porque el próximo video no mejor en los comentarios para verlo y pues bueno en pocas palabras ese es el motivo de por qué nos vamos a ir a Mérida para para crecer ambos como pareja como matrimonio como la palabra lo dice par hija ¿sí no? no lo has escasado me mamé es par hija no 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 era el otro ¿cuál era? ¿cuál era? la de casa es la que dice casa dos de dos casa de dos jajaja lo dice tres partes y de dos partes gracias jajaja jajaja el chiste es que le entendieron y si no le entendieron lo vuelvo a decir el chiste es no a ver la palabra es casados o sea casa de dos yo también le dije tres ah no es que tú dijiste bueno como lo habíamos dicho el punto es que casa de dos matrimonio de dos crecer juntos ir nuevas cosas salir adelante entre los dos y empezar desde cero desde abajo como cualquier otro matrimonio empieza y pues nada a ver que tanto podemos lograr este año esperemos bueno el próximo porque ya este diciembre ya se va a acabar entonces pues sería el próximo pues sí el próximo pero esperemos que que muchas cosas ¿verdad? ojalá si así será entonces bueno el motivo ya les quedó ¿qué? más que claro ah sí ya les quedó más que claro ese fue el motivo como quiera seguimos viajando a Monterrey bueno no como quiera vamos a seguir viajando a Monterrey sí claro no podemos dejar Monterrey así de cero a cero no no se puede y aunque se pueda no va a pasar porque tenemos familiares allá entonces no va a pasar en nuestra vida no está esa opción de dejar completamente Monterrey entonces no va a pasar jamás never de los never de los nunca jamás never 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 baby 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 ¿era esa o no? no esa era otra pero si es baby de baby de Justin Bieber Justin Bieber pero bueno entonces hasta aquí se acaba este video gracias por vernos gracias por tener sus dudas entre nosotros de que oye pero por qué cómo así platíquenos entonces aquí se resuelve esa duda ya les quedó más que claro es el motivo razón del por qué nos vamos a mérida él y yo muy felices y contentos de experimentar esa nueva etapa entre los dos de vivir experiencias que a lo mejor no siempre van a ser muy bonitas a lo mejor también unas malas hay otras ¿cómo se llaman? unas bajas otras altas nada es perfecto nada es perfecto pero entonces es el chiste de querer experimentar bueno no es experimento porque no es como que hay si no me gusto no es como vivirlo vivir el proceso sí vivir el proceso de empezar desde cero y pues ni modo entonces le decimos adiós a Monterrey adiós por unos días solamente a nuestra familia a nuestros amigos pero como lo dije en un principio no es un hasta adiós es un hasta pronto Monterrey nos vamos a Mérida y como que ya les seguimos grabando que nos pasa ya ok es correcto así que ya saben si conocen lugares o cosas de Mérida nos lo pongan en los comentarios y por último no estoy embarazada no me casé por eso ok para que ya no anden ahí hablando que chisme no y nada mañana estoy embarazada está loca está loco no no es cierto es por eso entonces hasta aquí dejamos este video se casó porque pues teníamos ganas de estar jajajaja está loco no no es cierto ya hasta aquí quedó este video nos vemos la próxima semana con algo nuevo déjanos sus comentarios sus buenas vibras sus buenos deseos y si es mala vibra y son liosos también déjalo como quieras alentos mira se nos re entonces nos vemos el próximo video gracias a ustedes gracias a todos gracias mi amorcito por por irme por no no por irme te digo pensando en la serie por consentirme en cuestión de ir a vivir a un lugar que yo quería que era en la playa en todo te consiente como quiera así eso sí mi bechito siempre me consiente para que yo nos vemos el próximo video shhh mira ando toda corrida en el rímel ¿por qué? ¿lloraste? no me la bañé ¿quién sabe de cuándo estoy así? entonces ¿de qué estás llorando de todo? no me importa